Hola, bienvenidos a nuestra vigésimo tercera clase de introducción cuarta clase de introducción al judaísmo en koltuvsefarad.com hoy con posiblemente nuestra última clase sobre otot sobre símbolos judíos y hoy vamos a ocuparnos primordialmente del tema de los tefilín el tema de los tefilín, entonces la semana pasada estudiamos el tema del talit y hemos estudiado el tema del akipah, del maguen david, de todos estos temas hoy nos ocuparemos de el tefilín primero un tema lingüístico tema lingüístico tefilín, que idioma es la palabra tefilín en que idioma está en arameo, exacto, la palabra tefilín no está en hebreo si fuera en hebreo sería tefilín con m, final, m de mamá la palabra tefilín no aparece en la Torah ya vamos a ver de dónde es que sacamos nosotros de la Torah que tenemos que usar tefilín pero esta palabra que nosotros utilizamos para ella tefilín no es una palabra que aparezca en la Torah es una palabra aramea el singular de tefilín, los tefilín vienen en pares pares, uno para la cabeza y otro para la mano y el singular de tefilín es tefilín como el singular para una oración tefilá shelrosh tefilá sheliad la tefilá de la cabeza y la tefilá de la mano plural tefilín y no es en vano no es en vano que el singular de la palabra sea idéntico a la palabra de rezo tefilá y tefilín están conectados o sea una traducción chambona pero muy eficaz de lo que tefilín significa es máquina para rezar objeto es la tefilá hecho objeto eso es lo que es un tefilín ok la palabra que se utiliza en la biblia es ot que significa signo ot alia deja la tefilá de la mano es llamada siempre ot un signo sobre tu mano y la de la cabeza es llamado la palabra en en hebreo en la biblia es totafot es el único contexto en el que esta palabra aparece y hay dos avenidas para interpretarlo totafot por lo general se traduce como una remembranza o totafot puede ser una distinción como una especie de corona ok en todo caso ot alia deja ve totafot ben aineja que es una frase que aparece cuatro veces en la Torah es lo que acaba es lo que acaba transformándose a través del desarrollo halágico en nuestro uso de los tefilín diarios que dicen los lingüistas sobre la palabra totafot yudel danos hay un reporte lingüístico ok en su apariencia los tefilín son dos cajas hechas de cuero el precio la calidad y la durabilidad de los tefilín depende del cuero con la que se han hecho ok a través de la mayoría de la historia los tefilín han sido hechos de cuero de cabra o cuero de oveja es decir de un cuero tremendamente delgado y frágil estos super tefilín que tenemos hoy en día que como los que aparecen en la foto que se llaman gasot gasot es de animales pesados de animales grandes son un invento del siglo 19 solo en el siglo 19 el ser humano desarrolló ácidos lo suficientemente corrosivos para ablandar el cuero de las reces de modo tal para poder hacer tefilín que son o sea si ustedes alguna vez han tenido contacto con tefilín gasot son tefilín tremendamente sólidos eso parece parece madera parece un plástico duro uno no se imaginaría que esto es cuero pero en efecto los tefilín a través de la historia han sido hechos de cuero bastante endeble y requerían ser reemplazados con frecuencia hoy en día estos tefilín gasot permiten tefilín muchísimo más durables diferencias externas entre la tefilá del brazo tefilá sheliad y la tefilá de la cabeza y esto lo podemos ver claramente o sea es a simple vista aunque también hay diferencias internas a simple vista la tefilá del brazo es lisa es completamente lisa y tiene una sola correa larga con la cual amarramos la tefilá del brazo al brazo la tefilá de la cabeza tefilá shelroj no es una caja lisa sino que tiene estas indentaduras ¿cierto? tres indentaduras que separan la tefilá en cuatro y tiene en un lado una shin de tres cabezas cabezas y en el otro lado una shin de cuatro cabezas ¿ok? ¿por qué? muchas cosas en la estructura de los tefilín cuando en el talmud se pregunta ¿por qué los tefilín son así? tiene una posiblemente la respuesta más frustrante de toda la alajá que es alajá le moshe mi sinai es decir esta es una alajá que fue entregada a moisés en el monte sinai es decir ¿por qué los tefilín son negros? alajá le moshe mi sinai ¿por qué tiene una shin de cuatro y una shin de tres a cada lado? alajá le moshe mi sinai muchas de las de las características físicas de las alajot de los tefilín básicamente son cosas que nosotros no tenemos explicación y que la alajá al menos proyecta a a a tradiciones que fueron pasadas a moisés en el monte sinai ok entonces no nos vamos a si ustedes quieren investigar busquen hay muchos artículos que especulan de por qué por qué es necesario que los que los tefilín tengan una shin acá y una shin de cuatro por acá el caso es que tienen que tenerlo y si no tiene la shin no es casher no es un tefilín casher ok estas son las diferencias externas de los tefilín la tefilá de la cabeza tiene una correa para 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 ponerse en la cabeza y tiene dos correas o sea del nudo salen dos correas que luego se ponen sobre el pecho esas son las diferencias externas de los tefilín las diferencias internas de los tefilín podemos verlas en esta foto cierto este es como se hace una tefilá shelyad la tefilá del brazo entonces se toma un pedazo de cuero crudo se ablanda utilizando cal utilizando químicos en el caso de que sea res son químicos tremendamente tóxicos y se pone sobre un bloque de madera a fin de que luego se deja secar a fin de que el cuero adquiera esta forma y cree una concavidad una una concavidad así ok entonces la tefilá del brazo tiene un solo hueco la tefilá de la cabeza es hecha con cuatro tablas con cuatro inserciones que crean cuatro pequeños espacios cuatro compartimentos chiquitos ok esa es la diferencia interna o sea aquí estamos viendo tefilín desde adentro ya vamos ya vamos a llegar al tema de Rabein Otam y Rashi no te preocupes ahora que contienen los tefilín que contiene que va adentro de las cajas adentro de las cajas va un pequeño sefer Torah va un pequeño sefer Torah con cuatro no 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 contiene toda la Torah sino que contiene cuatro fragmentos de la Torah ¿cuáles fragmentos? los cuatro fragmentos donde hablamos de que pondréis estas palabras como un signo sobre tu brazo y como una remembranza entre tus ojos ¿cuál es la diferencia? en el Shema en la tefilá del brazo los cuatro fragmentos están en un pedazo largo de pergamino esto es pergamino escrito a mano por un sofer tal cual un sefer Torah tal cual una Mesusa entonces en la tefilá del brazo tenemos adentro de la caja tenemos una tira larga de pergamino donde están escritas estas cuatro parashiot que ya les voy a decir cuáles son son dos de Deuteronomio y dos del libro del éxodo es más en la parasha en la que estamos esta semana la parasha que leeremos este próximo Shabbat parashat bo son los últimos dos párrafos de parashat bo entonces muy 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 a propósito de lo que de nuestro ciclo lectivo en la tefilá de la cabeza en cada uno de estos compartimentos hay una de estas parashiot pero escritas independientemente en un pergamino ok entonces cuando el sofer termina de escribir cuando el sofer termina de escribir las parashiot que hace las enrolla las envuelve en más pergamino para protegerlas luego las amarra con no cabello sino con con el con el pelo de la color o sea javerín los tefilín en su totalidad son hechos de fuentes animales no hay tefilín veganos con la excepción de la pintura la pintura pues puede ser la pintura es hecha a base de carbón y posiblemente la pluma o sea uno puede escribir tefilín con una caña aunque también se utiliza por lo general los sofrimes utilizan plumas de ave todos los demás componentes de los tefilín son de origen animal cuero pergamino viene del cuero las correas son de cuero las cajas son hechas de cuero se amarran con cabellos de 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 la de la cola de un animal hay gente que dice que es que es un midrash del 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 becerro de oro posiblemente era era uno de los pocos era uno de los pocos materiales en ese mundo no había nylon si yo quiero amarrar algo fuertemente que va a caber en un espacio muy pequeño que es lo mejor que yo puedo utilizar cabello todas las demás todas las demás fibras el fique el yute el cáñamo generan hilos demasiado gruesos entonces en mi opinión posiblemente fue para ahorrar espacio aunque no pueda ser midrashim becerro de oro etc etc ahora pregunta para que el cuero de un animal sea casher para hacer tanto pergamino como tefilin la vaca tiene que haber o la oveja o la cabra tiene que haber sido sacrificado de manera casher la respuesta es no yo puedo porque 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 las leyes de casher solo aplican cuando yo me voy a comer el animal ahora en los estados un negocio muy pequeño pero relativamente relativamente provechoso de gente que hace tefilin de animales que murieron de muerte natural cierto la vaquita la vaca Lola estaba muy viejita se murió vinimos sacamos el cuero sacamos los tefilin son atados con guid guid es cuando yo tomo los nervios de las los nervios y cuando uno golpea el nervio seco de un mamífero eso produce una fibra que es como un nylon es tremendamente fuerte y con eso es que yo sello los tefilin entonces hoy en día hay tefilin en estados unidos y en israel no son propiamente veganos pero son son pero al menos pues son no son basados en matar un animal son más son más friendly la carne que hacen con ella pues es ilegal vender la carne no es cashier y prácticamente en todos los lugares del mundo es ilegal vender carne de animal que se haya muerto por muerte natural entonces a menos de que la gente se quiera comer la carne o regalársela al vecino o dársela a los perros o animales pues pero si yo no necesito sacrificar yo no necesito faenar el animal para que el cuero sea cashier para hacer pergamino o tefilin uno puede hacerlo con nevelot o con animales que hayan muerto de muerte natural ok ok personas veganas veganas que no usan nada animales pues tienen un problema porque halágicamente los tefilin halajal moshedim misinay tienen que ser hechos de cuero solo de animales cashier el mes incluso en el talmud se discute tefilin hechos con el cuero de aves incluso un rabino trae la pregunta y con el cuero de los peces pero dicen no eso sería sería desagradable pero teóricamente teóricamente uno podría hacerte tefilin con cuero de pollo pero es muy difícil y serían tremendamente endebles o sea sería las leyes de cashrut solo se aplican para la comida esto es cierto pero hay un versículo que dice para que la Torah de Dios esté en tu boca de ahí los rabinos deducen que un sefer Torah debe ser hecho de animales que al menos teóricamente puedan ser consumidos y del sefer Torah se extienden las leyes a tefilin y mesusa tefilin y mesusa y sefer Torah comparten muchas alajot ok quien es Amalia Jiménez ah hola ah cierto que estaban en Bogotá entonces a pesar de que los animales tienen que ser cashier eventualmente aparece una diferencia que el animal no tiene que haber sido sacrificado de manera cashier para que sean cashier los tefilin el caso que hablas Moshe es el caso de una trefaz un animal que ha sido despedazado este animal no es consumible pero si podemos salvar el cuero del cuero se pueden hacer artículos rituales ok 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 cuáles son las cuatro parashiot de los tefilin que se encuentran en la tefilada del brazo en una tira y en la tefilada de la cabeza en cuatro pergaminos independientes kadesh éxodo 13 1 a 10 esto es el final de parashat bo la parashat de esta semana habló de Moshe diciendo consagrante mí todo primogénito todo el que abre matriz entre los hijos de Israel en hombre y en bestia mío es dijo Moshe al pueblo de recordar el día este en el cual habéis salido de Egipto de la casa de la esclavitud ya que con la fuerza del poder os ha sacado a vosotros de aquí y no se comerá pan leudo hoy vosotros estáis saliendo en el mes de Aviv que es el mes de Nisan el mes de la primavera y será que cuando te traiga Adonai a la tierra del Kenaní del Jití del Lemori del Jibí del Yobusí la cual había jurado a tus padres para dártela a ti tierra que fluye leche y miel observarás este culto en este mes siete días habrás de comer panes ácimos y en el séptimo día será de celebración ante Adonai panes ácimos se habrá de comer en los siete días y no se te habrá de ver pan leudo ni se te habrá de ver levadura en todo tu territorio ok Pesach 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 cuando salgan de aquí cuando lleguen a Eretz Israel celebrarán Pesach hasta aquí todo bien que tiene que ver esto con Tefilín y habrás de narrar a tu hijo en aquel día diciendo por causa de esto ha hecho Adonai para mí al salir yo de Egipto y será para ti sobre signo como signo sobre tu mano leot y como remembranza entre tus ojos para que esté la Torah de Adonai en tu boca cierto de aquí de los acabos pues con poder fuerte te ha hecho salir Adonai de Egipto habrás de observar esta ley en su plazo de año en año entonces Tefilín es uno de esos casos en mi opinión de hiperliteralismo de la Torah entonces estas palabras deben ser un signo sobre tu mano la mayoría de las veces nosotros diríamos esa es una expresión cierto la Torah se está expresando de manera metafórica de que debemos tener siempre esto a la mano en efecto el Rashbam que es el nieto de Rashi hermano de Raveinutam gran comentarista de la Torah dice ese es el sentido de estas palabras el sentido de estas palabras originalmente es ten estas palabras siempre presentes ese es el Pshat pero la tradición judía ha dicho esto debe tomarse de una manera hiperliteral es decir estas palabras literalmente deben estar atadas sobre nuestra mano y deben ser una remembranza entre nuestros ojos y esta es una de las razones por las cuales en mi opinión atestigua a la antigüedad de los tefilín si no hubiera una tradición ya de que estos versículos deben entenderse de esta manera me parece una forma muy poco judía de proceder ok la Torah no suele dar mitzvot de una manera tan poética tan tan abstracta y será un remordatorio entre tus un signo sobre tu mano cuando la Torah quiere que hagamos una mitzvah lo dice siete días comerás panes ácimo pero que estas palabras sean interpretadas como tefilín atestigua a su increíble a su gran antigüedad porque de cierto modo va en contra de va en contra vía de la de las tendencias generales de interpretación bíblica en el judaísmo que al menos en cuestiones de alajá suele ser tremendamente apegado al texto el segundo párrafo es justamente lo que sigue después del primero vejallá y será que cuando te traiga a doná de la tierra del kenaní como él ha jurado a tus padres y a ti habrás de separar todo el que abre la matriz para doná y todo el que abre la matriz del animal que tú pieses los machos para doná y todo primogénito de asno redimirás por medio de un cordero y si no lo redimieres lo habrás de desnucar en pero todo primogénito de persona en tus hijos redimirás y será cuando te pregunte tu hijo mañana diciendo que es esto habrás de decirle con la fuerza del poder nos sacó a doná de Egipto la casa de la esclavitud en pero ocurrió que cuando se endureció para liberarnos mató a doná y todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia por ello yo sacrifico ante a doná y todo el que abre la matriz en pero todo primogénito entre mis hijos redimiré y será como signo sobre tu mano y como filacterias entre tus ojos aquí yo creo que el rabino Edri se descachó porque las palabras son las mismas y aquí traduce como remembranza y aquí traduce como filacteria filacteria es la palabra española es una palabra griega original filacteria significa amuleto defensivo filax en griego es defensa donde viene falange profiláctico es algo que me defiende a mí filacteria es amuleto protector y a pesar de que muchos judíos asumen que este es en efecto el propósito de esta mitzvá recordemos que no o sea los en español puede que se llamen filacterias pero no son filacterias a pesar de que mucha gente lo tome como el escapulario de la milagrosa yo que cuando tengo los tefilines no me pasa nada eso es incorrecto lo mismo con la mezuzah no solo incorrecto sino que en muchas tradiciones dicen que esto es en efecto una prostitución no solo una mala interpretación de la mitzvá sino una mala utilización de la mitzvá ok los primeros dos párrafos vienen del libro de Shemot del libro del éxodo el primero habla sobre Pesach el segundo habla sobre Bejorot sobre primogénitos ok el tercer párrafo es el Shema no necesito pues espero no necesitar es un texto pues que debe ser familiar a todos y el último texto en orden cronológico en orden de la Torah es Vejaya que es el segundo párrafo del Shema y por lo tanto pues tampoco considero necesario concentrarnos en este momento entonces siendo esto los cuatro párrafos de los tefilín entremos a una pregunta entonces en la tefilá del brazo donde están escritos todos en un pergamino siempre van en este orden van en orden cronológico es decir primero éxodo 1 a éxodo 13 1 a 11 luego el segundo párrafo del éxodo luego Shema Israel luego no cambia no cambia ok en todos los tefilín esto es cierto ahora posiblemente algunos de ustedes hayan oído una una cosa que se llama tefilín de rabbi nutam versus tefilín de rashi cuál es la diferencia entre tefilín de rabbi nutam y tefilín de rashi rashi rabbi shlomo ben itzhak posiblemente el rabino más importante del mundo shkenazi medieval rabbi nutam era su nieto el hijo de su hija mayor yo jeved y fue el gran la gran suerte de rashi tener descendientes igual de inteligentes y dedicados como él pero que en muchos casos como debe suceder estaban en desacuerdo con su abuelo y lo expresaban de manera inequívoca pero respetuosa y posiblemente la más célebre de las diferencias entre rashi y rabbi nutam es su opinión sobre la colocación de las parashiot de la tefilah de la cabeza ok si estos son los cuatro compartimentos de la tefilah de la cabeza y estamos hablando o sea esta es la tefilah puesta esta es la persona estos son los ojos la persona tiene la tefilah puesta la nariz no están muy contentos porque sus tefilines están demasiado abajo ya les voy a explicar esto 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 por qué sucede de acuerdo a rashi de acuerdo a rabbeinu shelomo ben yitzhak el orden de las parashiot recordemos que cada parashia de la cabeza está escrita en un pergamino individual es el orden el orden cronológico es decir kadesh vehayaki veajá shema yitzhak 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 este también es el orden por ejemplo de la tradición sefaradí este es el orden que insiste el rambam en su mishneh torah de acuerdo a rabbeinu tam rabbeinu yacob que le dicen tam tam es puro sencillo el orden de las primeras dos parashiot no se altera uno y dos pero se altera el orden de las últimas dos parashiot entonces va kadesh vehayaki aviecha vehayayim shamoah y shema y israel israel esta es la diferencia entre tefilín de rabbeinu tam y tefilín de rashí una persona que utiliza tefilín de rashí cumple su obligación de tefilín no necesita otro par de tefilín pero rabino es que yo he escuchado que rabbeinu tam no necesita otro par de tefilín en la única comunidad donde hay una cierta expectativa de que la gente honre ambas posiciones es en el mundo jasídico y en el mundo místico los jasidín si tienen con que se ponen tefilín de rabbein de rashí y luego se ponen tefilín de rabbeinu tam hay gente que los usa a la vez que tienen tefilín de rashí y tienen tefilín de rabbeinu tam chiquiticos y se los ponen a la vez sobre esto hay diferentes tradiciones a ver si ustedes tienen tefilín de rashí dense por bien servidos agradezcan sus buenas estrellas porque son muy caros los tefilín incluso los tefilín más baratos están alrededor de 200 dólares esos son tefilín de calidad dudosa un tefilín buen par de tefilín puede ser algo como 500 dólares entonces la obligación halágica es rashí esto de honrar a rabbeinu tam es una idea muy bonita de acuerdo a los cabalistas tiene consecuencias místicas pero pues no es una obligación aparte de de estos dos sistemas de tefilín hay que yo sepa otros cuatro el rebe de lubavich de bendita memoria se ponía seis pares de tefilín todos los días de acuerdo a diferentes tradiciones pero era la primera persona en decir que esto no era una práctica para todo el mundo sino una práctica pues para personas de de una piedad eh particular y pues dado pues que el rebe por supuesto era bastante estaba bastante inmerso en el tema del misticismo pues no es de no es de de sorprendernos pues que que viera la necesidad de ponerse seis tefilín pero el primero el primero en 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 insistir en que en que en que en que al menos todo el mundo debería usar tefilín y de que la manera en que todo el mundo debe usar tefilín es Rashi era el rebe y de ahí fue que lanzó su campaña en los aeropuertos en las estaciones de buses en Israel en Los Ángeles en Nueva York en Chicago en Miami ustedes van a ver Bajurib de Javad viendo en la calle quien les parece judío eh y poniéndoles tefilín y los tefilín que le ponen son tefilín de Rashi y pues gran labor que hacen los Bajurib de Javad entonces esa es la diferencia entre tefilín de Rabbeinu Tam y tefilín de Rashi preguntas ok como nos ponemos los tefilín primero primero nos ponemos la tefilá de la mano una persona que no tenga manos está exento de ponerse la tefilá de manos una persona que no tenga cabeza que Dios lo tenga en su gloria primero primero se recita y aquí hay dos tradiciones de acuerdo a la tradición sefaradí la persona se coloca la tefilá del brazo la pone en el sitio correcto o sea Javad hice cinco videos sobre estos ustedes tienen los vínculos o sea allá lo van a ver mejor explicado lo que se los puede explicar acá verbalmente coloca la persona la tefilá sobre el sitio correcto dice la y luego se amarra los tefilín y luego se pone la tefilá de la cabeza y luego se amarra y luego se amarra los tefilín no la falta de dedos no exime o sea no puede amarrarse se lo amarra como pueda en la mano los diseños que la gente hace en los dedos que la shin que la dalet que ya yo no sé qué todo eso son costumbres místicas lo importante es tenerlo amarrado al brazo incluso una persona digamos que es mocho del codo para abajo es decir que le falte el antebrazo podría igual usar tefilín básicamente la tradición sefaradí tiene una verajá si por alguna razón en la tradición sefaradí la persona interrumpe entre la tefilá del brazo y la tefilá de la cabeza entonces debe antes de ponerse la tefilá de la cabeza decir la siguiente y luego dice y ya en la tradición ashkenazí esto es la norma es decir los ashkenazí dicen antes de ponerse el del brazo luego antes de ponerse antes de acomodarse el de la cabeza dicen y luego dicen porque no saben si fue una verajá o no no saben si fue una verajá en vano pero esta es la costumbre ashkenazí los sefaradí si hacen la mitzvá ininterrumpidamente dicen solo una verajá los ashkenazim dicen dos hay diferentes tradiciones la tradición ashkenazí la tradición española portuguesa es ponerse los tefilín de pie en la tradición cabalística de los judíos orientales la gente se pone la tefilá del brazo sentado y se pone la tefilá de la cabeza de pie hay muchas tradiciones existe una tradición de que cuando uno se termina de amarrar los tefilín al dedo recita esto del segundo capítulo del profeta oseas y te desposaré para mí para siempre te desposaré en justicia en ley en amor y en misericordia te desposaré en confianza y conocerás Adonai es una unos versículos muy románticos enfatizando esta idea común a los salmos común a los profetas especialmente oseas de que el pueblo de Israel es la novia la esposa de Dios y que estos tefilín de cierto modo son como una especie de anillo colocación correcta de los tefilín importante en que brazo me pongo yo los tefilín yo me pongo los tefilín en el brazo contrario a mi mano dominante es decir si yo soy diestro me pongo los tefilín en el brazo izquierdo pero los zurdos utilizan la tefilín la tefilá en el brazo derecho ok donde se coloca la tefilá del brazo se coloca sobre el sobre el medio bíceps con la correa en la parte de arriba la caja hacia adentro se acostumbra y sobre esto hay un montón de tradiciones ustedes miren en el internet y les van a seguir como 20 diferentes formas de amarrarse los tefilín la mayoría de las tradiciones dice 7 vueltas alrededor del brazo esto no es necesario esta es una costumbre mística si yo tengo correas muy cortas puedo hacer menos de 7 si tengo correas muy largas puedo hacer más de 7 cómo se remate el nudo si la sheen es para abajo si la sheen es para arriba si es un triángulo esto depende de las diferentes prácticas ok ahora la tefilá de la cabeza el nudo que puede ser un nudo cuadrado un nudo que parece una dáleta hay diferencias en estos nudos el nudo va sobre la base de la nuca es decir sobre el hueso occipital del cráneo y esto es uno de los errores más comunes en el uso de los tefilín si ustedes buscan fotos de tefilín en el internet la mitad de la gente los está usando mal y esto no es algo exclusivamente a las mujeres del cótel desafortunadamente la mayoría de las fotos de las mujeres del cótel ya vamos a llegar al tema de las mujeres y el tefilín tienen los tefilín mal puestos pero he visto también fotos de rabinos ortodoxos con tefilín mal puestos entonces no es exclusivo los tefilín deben ir bien arriba de la cabeza arriba de la cabeza no sobre la frente no entre los ojos como ya les voy a mostrar esto en un gráfico ok no ok comencemos primero con la posición de la tefilá del brazo es sencilla la caja va sobre la mitad del bíceps es decir la mitad de la mitad de la distancia entre el hombro y el codo hacia adentro es decir si yo pego el brazo al pecho la tefilá va a quedar sobre el corazón si yo soy diestro si yo soy zurdo pues va a quedar sobre el pulmón que le vamos a hacer la tefilá de la cabeza va centrada y la parte de abajo de la caja por abajo que esté debe caer sobre la raíz del cabello o sobre la raíz de donde salía el cabello para aquellas personas que sufren de alopecia no tienen que ponerse los tefilín bien atrás sino donde solía comenzar el cabello eso es mínimo hay para esto un acrónimo que yo me inventé que se llaman las cuatro C's las cuatro C's del tefilín centro los tefilín deben estar centrados es decir deben estar sobre la mitad entre los ojos pero arriba dos contacto la correa de los tefilín e igual e igual la tefilá misma debe estar sobre el cabello de la persona el gran enemigo en este para el contacto es la kippah especialmente aquellos de nosotros que utilizamos kippah trugah o una kippah de estas tejidas bordadas que va pegada a la cabeza con un clip si la correa de la tefilá queda sobre la kippah ahí tenemos problemas tercer punto correa tenemos que asegurarnos de que la correa de la tefilá esté completamente sobre el lado negro para afuera es decir que la correa de la tefilá no esté doblada o torcida y por último lo más importante cabellera por abajo que estén el punto bajo de la tefilá el rosh debe estar donde estaba la raíz donde está o estaba la raíz del cabello el rambam dice que idealmente los tefilín deben usarse sobre la molleja es decir donde cuando éramos bebés donde teníamos ese espacio blandito en la cabeza que ya pues a todos se nos ha cerrado idealmente los tefilín deben ir sobre ese espacio la mayoría de la gente no utiliza los tefilín tan arriba hoy en día especialmente porque en la época del rambam la gente utilizaba sus tefilín debajo del turbante es decir la gente se ponía los tefilín y luego se amarraba el turbante encima de los tefilín o sea se ponían el sombrero encima de los tefilín lo cual pues ya no es no es tanta no es la costumbre hoy en día hoy en día estamos en algún punto entre la raíz del cabello y el sitio donde dice el rambam ok estas son las cuatro ses estas son las cuatro ses para ponerse los tefilín de la cabeza eventualmente van a tener que mover la kippah la kippah no es inamovible la kippah como hablamos hace dos clases es una forma es una forma conveniente de taparse la cabeza que yo me puedo quitar por un segundo cuando me estoy poniendo tefilín o sea esta obsesión de que mi cabeza no puede estar descubierta un solo segundo no es no es consistente ni con la práctica milenaria del judaísmo ni con ni con ni con la laja ok cuánto tiempo debe durar puesto el tefilín buena pregunta Moshe originalmente los tefilín se usaban todo el día lo mismo que el talit era una prueba de fidelidad al movimiento rabínico los saduceos no usaban tefilín entonces si yo era un fanboy de los rabinos una de mis señales externas de que me identificaba como un judío rabanita era usar los tefilín todo el día en la alajá los tefilín están más conectados al estudio de la Torah que a la tefilá propiamente dicha a pesar del nombre entonces la gente se ponía tefilín más bien cuando estaban estudiando Torah pero con el avance del tiempo el uso constante de los tefilín se volvió una cuestión para los hiperpiadosos especialmente porque cuando yo tengo puestos tefilín es como si yo en efecto yo tengo el nombre de Dios amarrado a mi piel esas cajas contienen el nombre de Dios contienen Shem Hashem y yo debo tratarlo con respeto entonces yo por ejemplo no puedo entrar al baño con tefilín no puedo tener gases cuando estoy utilizando tefilín no puedo debo siempre estar pensando en ellos es decir no me puedo olvidar que tengo puestos los tefilín si ustedes ven Sidurín orientales Sidurín Mizrahim durante encima de la página de Shajarit de Shajarit de diario está la palabra tefilín en todas las páginas para que para que cuando yo estoy rezando constantemente vea la palabra tefilín y me acuerdo que tengo puesto tefilín yo no puedo dormir con tefilín no puedo echarme siestas con tefilín o sea cuando yo uso tefilín Javerín es yo estoy usando me estoy vistiendo con un Sefer Torah y mantener ese ese nivel de conciencia y de respeto para la mayoría de nosotros es muy difícil entonces tradicionalmente la gente utiliza tefilín cuando rezan Shajarit esto basado en un Midrash ojo no es no es un alajá que una persona que dice Shema Sintalit y tefilín es como si estuviera mintiendo ¿por qué? porque pues yo al recitar el Shema estoy hablando dos ocasiones de tefilín y el tercer párrafo del Shema es sobre Talit ok pero esto es es como no significa que esté mintiendo y no significa que si yo no tengo Talit y tefilín no pueda decir el Shema no sino que a partir de este Midrash se establece que el momento más idóneo para utilizar tefilín es durante las oraciones de la mañana ok pero ese Shenat Aray ese Shenat Aray es si uno se está muriendo del sueño o sea yo no entiendo como dormía la gente en la antigüedad eran siestas de 10 segundos no se parece a ninguna siesta que yo haya que yo haya tenido entonces hoy la costumbre es si uno tiene Talit y tefilín usarlos al menos durante los servicios de Shajarit de la mañana ahora que pasa si yo por algún motivo no pude acceder a los tefilín no los tenía listos o por ejemplo si tenía diarrea si yo tengo diarrea estoy exento de los tefilín si tengo un serio ataque de flatulencia estoy exento de los tefilín y digamos que para la tarde se me pasó la diarrea y se me pasó la flatulencia entonces yo igual puedo ponerme tefilín en la tarde y esta es la base de lo que hacen los bajurín de Javad estos manes están ahí todo el día en la estación de trenes y la gente le ponen tefilín a las 8 de la mañana como se los ponen a las 3 de la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde los tefilín no se usan en Shabbat no se usan en las fiestas pero yo debo tener puestos mis tefilín al menos durante unos momentos todos los días de la semana la práctica tradicional es usarlo durante Shajarit pero pues si no se puede usarlo durante Minjá hay gente por ejemplo el Rambam dice que lo ideal es rezar tanto Shajarit con Minjá con Talit y Tefilín esta es la recomendación del Rambam pero al menos un par de segundos o sea los los Javarim de Javad cuando le ponen los tefilín a esta gente que se los ponen en o sea la gente está ocupada la gente está haciendo vueltas oiga parce se pone tefilín o sea son expertos se le ponen tefilín a una persona en 30 segundos diga Shema Shema lo que yo me demore caminando cuatro codos un momento o sea tenerlos puestos un momento yo no diría un segundo pero pues si un momento lo suficiente para decir el Shema ahora ahora sobre el tema de los sitziot en el baño la alhajá dice que sí porque volviendo al tema que estudiamos la semana pasada el sitzit no era una prenda especial no era un manto de oración era la ropa de la gente entonces yo cada vez que tengo que ir al baño me tengo que empelotar pues horrible entonces la alhajá dice de manera una persona puede entrar con sitzit al baño que pasó cuando el sitzit cuando los sitzit cuando el talit se vuelve una prenda litúrgica un manto de oración entonces comienza a tener connotaciones que antes no tenía y hoy la costumbre es no entrar al baño con el talit gadol pero con los sitzit con el talit katan si se puede entrar al baño a pesar de que halágicamente no hay ninguna diferencia es una cuestión de práctica y es una cuestión de percepción porque el talit es algo que nosotros dejamos de usar como prenda normal y comenzamos a utilizar como prenda religiosa entonces para darle cierto honor a esta prenda religiosa pues la mayoría de la gente no lo introduce al baño a pesar que mi ikar hadin la jada dice no hay ningún problema en entrar con sitzit al baño ok y por eso es que la gente puede entrar con talit katan al baño incluso en coltub sefarada hay un video en la lista de reproducción que les mandé sobre talit y tefilin el último video es esa pregunta me hicieron rabo uno puede entrar con un talit al baño y ahí les doy toda la laraca ok fotos de tefilin esto es pues por supuesto esta costumbre de los jasidim de jabad de ponerle tefilin a la gente ha generado pues unas oportunidades para fotos muy interesantes de gente judía que tienen trabajos a veces un tanto extraños poniéndose tefilin tenemos acá a papá noel y a batman o a un legionario romano y llegamos a tefilin barbie introduciendo la pregunta de si es permisible que las mujeres se pongan tefilin ok eh masejet shabbat página 94 si mal no estoy hay una discusión sobre esto si mal no estoy es rabime ir quien dice si las mujeres están obligadas a usar tefilin como los hombres hay otro rabino que dice no los tefilin no se usan de noche por lo tanto los tefilin son mitzvat ase shahazman gramá es decir es una mitzvah positiva determinada por el tiempo y tenemos un principio en la lajah de que las mujeres están exentas exentas de la mayoría de las mitzvot que son mitzvot ase shahazman gramá es decir mitzvot positivas determinadas por el tiempo y por lo tanto las mujeres están exentas hay una coda es decir hay una hay una apéndice a esa opinión halágica que dice mihal bat shahul mihal la hija del rey saul la esposa del rey david usaba tefilin y los sabios no le dijeron nada hay diferentes versiones de la historia pero la la versión la versión estándar del talmud de babilonia es que mihal bat shahul como muchas otras mujeres en la historia legendariamente las hijas de rashi esto pues es uno de estos mitos que nadie sabe de donde salió nadie sabe si es cierto si no es cierto pero es un mito bastante bastante extendido de que la la mamá de rabbi nutam y ojeved y sus dos hermanas usaban tefilin ha habido casos a través de la historia de mujeres usando tefilin y como mencioné en el caso de talit si una mujer quiere comprometerse con la mitzvah de tefilin que es una mitzvah profundamente hermosa profundamente significativa no hay razón para prohibírselo no hay ningún tipo de prohibición las mujeres están exentas pero una persona puede hacer algo de lo cual está exento siempre y cuando se lo tome con respeto y con con seriedad pero rabino las mujeres son impuras y menstruan y les sale sangre ay la que duchan de los tefilin bullshit 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 primero que todo en cuestiones de impureza en cuestiones de impureza todos 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 los judíos vivos hoy estamos impuros con el grado más alto de impureza si la impureza es un problema entonces nadie se podría poner tefilin segundo hay un orden de prioridades en el tema de tefilin lo más sagrado que hay es un sefer Torah sefer Torah es el objeto ritual con más santidad que existe con más limitaciones que existe después después de esto son los tefilin y después de esto es la mezuzah son las tres cosas que contienen el nombre de Dios en orden de mayor santidad a menor santidad la Torah es la alajá es absoluta e irreductiblemente explícita en que no hay ningún problema en que una mujer incluso en estado menstrual entre en contacto toque cargue manipule una Torah por lo tanto Calvajomer si una mujer puede aun en estado menstrual tocar manipular acercarse a una Torah con mayor razón puede hacerlo unos tefilin el argumento de la menstruación no es un argumento convincente no es un argumento convincente pero Rabí no hay comunidades que ni siquiera dejan entrar a la mujer cuando está menstruando a la sinagoga si y eso es absolutamente incorrecto no tiene base alguna en la laja todo esto se basa en un texto apócrifo que se llama Calá Beraita de Masejet Calá es un texto que no es parte del canon rabínico original que aparece en el medio evo y que introduce muchas ideas sobre el cuerpo femenino y sobre la menstruación que vienen de ideas medievales muchos de ellos de origen cristiano sobre la impureza del cuerpo sobre que la menstruación es demoníaca que eso atrae las malas energías los malos agüeros los demonios que los demonios se alimentan de la menstruación y por lo tanto pues las mujeres deben mantenerse por fuera de la sinagoga una persona que haya tenido la más mínima experiencia con textos halágicos de los rabinos clásicos del talmud y la mishná sabe que los rabinos del talmud en su inmensa mayoría no argumentan de esta manera y el texto el hebreo o sea el lenguaje es incorrecto no hay no hay manuscritos antiguos es decir este es un texto medieval que como el sojar pasó por liebre es decir se coló en el canon rabínico medieval y comenzó a afectar la laja de manera negativa y nosotros que sabemos que esto es incorrecto pues no vamos a a a a pesar de que sea una tradición milenaria de muchas comunidades si estas comunidades quieren seguir haciéndolo y sus mujeres se aguantan o desean no ir a la sinagoga cuatro o cinco días al mes allá ellos pero en mis comunidades esto no es admisible tenemos posiblemente uno de los diagramas más antiguos de tefilín de la tradición española portuguesa un dato interesante a pesar de que la tefilada de la cabeza debe ser perfectamente cuadrada la tefilada del brazo no 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 necesariamente debe ser cuadrada y en esta ilustración tenemos una tefilada del brazo redonda esta es un par de un tefilada sheliad de la genisa del cairo y vemos que al menos la tefilada del brazo nunca no ha sido al menos universalmente cuadrada esto es más bien una moda alágicamente la tefilada de la cabeza si debe ser cuadrada preguntas sobre tefilín donde se pueden adquirir unos tefilín cashier elmer pregúnten al rabino estes en houston tú tienes infinidad infinidad de opciones de conseguir tefilín cashier deben ser negros si las cajas al menos hay un debate sobre las correas pero pues la práctica generalizada es que las correas también son negras ok mezuzah que es una mezuzah la mezuzah a lo contrario de lo que la gente piensa no es un tubito que va en la puerta eso no es la mezuzah la mezuzah es el pergamino que va adentro es un pergamino escrito a mano por un sofer que contiene como vemos aquí los dos primeros párrafos del Shema ¿por qué los dos primeros párrafos del Shema? porque en esos dos párrafos dice escribirás estas palabras sobre los dinteles de tu casa y sobre tus puertas esta es la forma en la que nosotros cumplimos esta mitzvah de la Torah es decir escribimos estas palabras y las fijamos sobre la puerta de nuestras casas entonces el primer paso para una mezuzah comprar una mezuzah compren una mezuzah solo de un sofer confiable venden mezuzot fotocopiadas venden mezuzot en papel estas mezuzot no son casher en Israel les cuento una historia un tanto tétrica estaba yo yo viví en las Meonot de la Universidad Hebrea y un día estaba entrando con mis compras y con el hombro golpeé el tubito de la mezuzah y el tubito se abre y adivinen que había en la mezuzah que había dentro del tubito no era una mezuzah era una fotocopia de las letras de la letra de la canción Smells Like Teen Spirit de Nirvana claramente alguien uno de los antiguos residentes del apartamento había retirado la mezuzah y había puesto algo más de acorde a su ideología pero en general si nosotros vamos a santificar nuestra casa hagámoslo con algo que tenga un poquito más de permanencia no tiene ningún valor en absoluto alágicamente una fotocopia de una mezuzah no es mejor que una fotocopia de Smells Like Teen Spirit simplemente para que ven entonces periódicamente en América Latina el movimiento más sortida es una cosa que se llama la mezutón donde venden mezuzot de excelente calidad muy bajo precio y la gente las pone todas en el mismo día es una actividad muy bonita ha habido dos mezutones y todas mis comunidades han participado entonces la próxima vez Javerim los pongo al día con la mezutón una vez yo tengo el pergamino que hago lo doblo el pergamino se dobla en este sentido es decir de la izquierda a la derecha detrás detrás del pergamino se acostumbra escribir la palabra Shaddai que es uno de los nombres de Dios luego yo este rollito de pergamino preferiblemente envolverlo en papel plástico en envoltura plástica para protegerlo de la humedad esto no es alhajá esto es sentido común esto es sentido común hay que protegerlo de la humedad entonces uno lo envuelve en Saran Wrap en esto que uno utiliza para empacar sándwiches para protegerlo de la de la humedad y asegurándose de que el texto esté correctamente orientado lo pone uno en un cilindro esto es lo que la mayoría de la gente llama la mezuzah que puede ser de plástico de metal de vidrio de lo que sea lo puede hacer uno he visto mezuzot de lego he visto mezuzot en tubos de ensayo he visto mezuzot de todo tipo aquí hay pues prácticamente una infinita infinito permiso de creatividad también en coltub sefarad busquen hay un video de como colgar la mezuzah entonces no es nada que yo tenga que enseñarles dobla la mezuzah la envuelven la meten en el tubito la ponen en la base inferior del tercio superior de la puerta en la parte de afuera de la puerta es decir entrando a la puerta en el dintel derecho de la puerta en la parte inferior del tercio superior de la puerta muchas mezuzot especialmente en israel están puestas muy arriba demasiado arriba la mezuzah tiene que estar más o menos a altura de los ojos luego uno dice la verajá barujata adonai elohenu melech haolam asher kideshanu ve mitzvotah ve tzivanu likboa mezuzah bendito eres tu Hashem nuestro Dios del universo quien nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste fijar la mezuzah y luego uno clava pega hace lo que necesite y si va a pegar más de una mezuzah en la casa no tiene que repetir la verajá en la sección de comentarios del video y a los jaberim que están en esta clase se los voy a mandar por correo voy a poner un vínculo a un folleto que hice yo que es birkatabyte que es cuando uno llega a una casa por primera vez o cuando por primera vez pone una mezuzah en la casa es un ritual muy lindo que incluye pues la fijación de la mezuzah pero también una serie de textos de la biblia de la mishná del talmud sobre sobre el valor del hogar sobre el establecimiento es un folletico de cuatro páginas es una hoja es una hoja carta por ambos lados que se dobla y es un folletico muy lindo que creo que les va a gustar y les va a hacer de mucha utilidad a muchas personas que nos escuchan online ok la mezuzah debe ser idealmente debe ser visible pero también puede ser o sea no tiene que ser boleta especialmente en américa latina yo no en sitios inseguros yo no pondría una mezuzah cierto como venden acá en estados unidos que tiene de plata se la roban una buena estrategia es comprar una mezuzah una cubierta de mezuzah lo más barata posible lo más duradera posible aquellas personas que viven cerca a la costa utilicen plástico no utilicen metal el metal se corroe salitre se lo come pongan plástico y luego inviertan y pinten la puerta y pinten encima de la mezuzah camuflan la mezuzah o escojan una cubierta de mezuzah que tenga el mismo color que la puerta ok pero ojalágicamente la mezuzah debe ir afuera Javier la respuesta a esa pregunta siempre va a ser es bueno una persona que está en proceso de conversión no tiene la obligación de cumplir ninguna mitzvah desafortunadamente y digo desafortunadamente porque porque creo que tendría mucho más sentido si el judaísmo tuviera niveles intermedios esto sería sería o sea pedagógicamente sería mucho más lógico decir bueno hay gente que no es judía hay gente que es judía y hay gente que es medio judía y diferentes grados de semi judéidad e incluso si nosotros estudiamos las fuentes antiguas especialmente de la primera parte del segundo templo había medio judíos había gente que se llamaba Gereito Shav había gente que se llamaba Ire Adonai etcétera 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 nosotros estamos sujetos a la alajar rabínica tal cual está definida por el talmud de Babilonia ya para la época del talmud de Babilonia estas categorías habían expirado y los rabinos en este caso son bastante ven las cosas en blanco y negro ¿ok? como los Sith un poco una persona o es judía o no es judía la paradoja de eso es que una persona que no es judía está en proceso de conversión no tiene que cumplir ninguna mitzvá literalmente o sea podría no hacer nada y en el momento que entra la migve adquiere la responsabilidad de todas las mitzvot esto pedagógicamente no es sostenible entonces lo que se lo que se ha establecido como una práctica es que el converso comienza a adoptar paulatinamente la mayor cantidad de mitzvot que pueda la mezuzah es una mitzvah importante y es una mitzvah sencilla o sea si una mezuzah es costosa pero pero una vez uno la tiene pues eso es lo bueno que sea pergamino y no fotocopia el papel jaberim es tremendamente tremendamente vulnerable el pergamino hay pergaminos que han durado siglos los rollos del mar muerto tienen ahí donde los ven tienen 21 siglos de antigüedad hay libros medievales yo he sostenido copias en mis manos cubiertas con guantes de seda y debajo de los guantes de seda guantes de neupren pero yo he sostenido en mis manos libros que escribió el rambam con su propia mano siglo XII y están bien están bien o sea es lo bueno del pergamino en defensa del pergamino no es una cuestión mística no es una cuestión atávica de que tenemos que utilizar la misma tecnología que utilizaban nuestros rabinos no parte de la virtud del pergamino Javerim es que dura y que si yo voy a escribir el nombre de Dios si yo voy a escribir el nombre de Dios en algo pues que dure al menos que puertas requieren mezuzah una puerta requiere mezuzah solo si hay gente que vive ahí hay mucha gente que le pone mezuzah a las oficinas hay mucha gente que le pone mezuzah a las sinagogas hay mucha gente que le pone mezuzah a los negocios eh bonito un símbolo de identidad judía pero mi ikar hadin es decir de acuerdo a la laja no es necesario como así que una sinagoga no necesita no necesita mezuzah no una sinagoga no necesita mezuzah porque porque en la sinagoga no vive nadie ahora si en la sinagoga vive alguien entonces sí necesita mezuzah o sea hay alguien que duerme ahí que es el cuidandero un judío que duerme ahí que es el cuidandero entonces ahí sí necesita mezuzah ¿cuál es el orden de preferencia de puertas de una casa normal que necesitan mezuzah? prioridad número uno la puerta de la calle la puerta de la casa prioridad número dos las habitaciones donde la gente duerme la cocina los baños el garaje no necesitan mezuzah ok a veces la gente se enloquece con esto y piensan no pero es que yo en mi casa tengo 25 puertas yo como voy a conseguir la mezuzota todas no es necesario para nada necesario y aquella persona que tenga solo para comprarse una mezuzah entonces que la ponga en la puerta de su casa y si ya tiene una segunda póngala en la puerta de su cuarto preguntas preguntas una una casa solo requiere mezuzah si yo voy a vivir en ella más de 30 días las carpas no necesitan mezuzah los hoteles no necesitan mezuzah pero si yo arriendo un apartamento así el apartamento no me pertenezca a mi si voy a vivir ahí más de 30 días no la prioridad es en la puerta de afuera de la casa si es inseguro busquen formas de camuflar la mezuzah la mezuzah no tiene que ser ostentosa ahora y esa es una pregunta que curiosamente nadie me ha preguntado pero siempre me hacen que pasa cuando yo comparto mi casa con gente que no es judía muchos de ustedes viven con sus familias donde la única persona judía que vive en esa casa son ustedes en ese caso la mezuzah debe ir sobre el espacio que les pertenezca exclusivamente a ustedes si la mayoría de la gente que vive en la casa es judía preferible que la mezuzah vaya en la puerta de la casa si vives en el caso de que la mayoría de la gente que vive en la casa no es judía entonces ponlo en la puerta de entrada del sitio donde tú eres donde tú tienes más autonomía la mezuzah para los carros es la estafa más grande que se han inventado bajo bajo ningún bajo ningún bajo ningún motivo un carro necesita mezuzah entonces si ustedes están rentando una habitación si están si están en la casa si están en la casa que comparten con gente que no es judía entonces el ideal es poner la mezuzah en la puerta del cuarto ok quiero dejarlos con este rambam que es uno de mis rambam favoritos que habla sobre mezuzah y que verdaderamente condensa y expresa mucha de la de la correcta de la forma correcta de ver estos símbolos judíos dice el rambam una persona debe ser muy cuidadosa en cumplir la mitzvah de la mezuzah porque esta es una obligación de todos siempre hay por ejemplo hablamos hoy de tefilín donde hay gente que está obligada hay gente que no está obligada hay gente que está exenta la mezuzah es una mitzvah universal de todo judío hombre mujer niño si yo vivo en una casa yo tengo y en esa casa hay judío yo tengo la obligación de tener una mezuzah cuál es el propósito de la mezuzah no es como dicen algunas personas que eso es un amuleto protector y que si la mezuzah tiene un error si el sofer cometió un error entonces esa casa le va a caer la roya desafortunadamente hay muchos judíos que piensan de esa manera supersticiosa incluso hubo un caso muy sonado hace una década en la segunda intifada cuando hubo una bomba en un bus en un barrio ultraortodoxo y la mayoría de la gente que murió fueron personas ultraortodoxas entre ellos muchísimos niños y no sé quién fue uno de estos rabinos le entró la histeria y le dijo a la gente que revisaran sus mezuzot y dice la leyenda porque todos estos son leyendas urbanas que todas las mezuzot estaban incorrectas si el dios de israel es un dios que mata niños por un error caligráfico me declaro ateo y apóstata ese no es el dios de israel eso es un bully cósmico que no solo no merece mi respeto y no merece que yo crea en él sino que merece que yo haga todo lo que tenga en mi poder para frustrar los deseos de un dios de esa magnitud si ustedes creen que dios es capaz de matar a alguien porque la mezuzah de su casa tiene un error no solo yo no soy el rabino que ustedes necesitan sino que les recomiendo vayan a un psiquiatra y que el verdadero dios de israel que es abarrahamim el padre de la misericordia se apiade de ustedes desafortunadamente ese es el problema de las supersticiones místicas y es que acaban generando exabruptos teológicos y aquí el rambam no lo va a decir clarito cuál es el propósito de la mezuzah cada vez que la persona entre y salga se va a topar con la unidad del nombre de dios bendito sea es un recordatorio como los como los tefilín es un recordatorio en el mundo físico de la unidad de dios y recordará su amor porque porque cuando yo veo la mezuzah que contiene la mezuzah amarás a dios con todo tu corazón ok y la persona se despertará de su sueño y de su correr detrás de las de las nimiedades de este mundo es un recordatorio de la trascendencia de dios de que estamos llamados a ser servicio y sabrá que no hay nada que dure para siempre sino el conocimiento de dios eso es lo único que permanece en el mundo nuestra galaxia desaparecerá la galaxia de kylo ren ya desapareció la galaxia que seguirá nuestra galaxia desaparecerá y las galaxias eternas que seguirán en las galaxias desaparecerán y nosotros seremos polvo de estrellas en el mejor de los casos y lo único que dura para siempre es el conocimiento de dios inmediatamente la persona se simbra se mueve y dice y anda por el camino recto propósito de la mezuzah no es un amuleto protector no es un escudo místico es un recordatorio constante cuando yo entre y salga de mi misión en el mundo que es amar obedecer y conocer a un dios amoroso misericordioso que quiere que seamos héroes en este mundo héroes de misericordia héroes de amor héroes de tolerancia dijeron los primeros sabios dijeron los primeros sabios todo aquel que tiene tefilín en su cabeza y en su brazo y sitzit en su prenda y una mezuzah en la puerta de su casa asumimos que esta persona no va a transgredir porque la persona vive rodeada de recordatorios físicos de la presencia de dios que no dejan que se olvide este es el verdadero propósito de todos estos símbolos desde el magén david hasta la mezuzah hasta la kipal los tefilín la mezuzah los sitzit es ser instancias físicas que nos recuerdan de nuestro pacto con dios y miren este golazo inmenso que se pega el rambam y estos son los ángeles que los salvan de transgredir no es el angelito de mi guarda mi dulce compañía no es el espíritu de los ángeles del cuarzo que te acompañan que es un ángel en este caso el ángel es la kipá que tengo encima la mezuzah que es mi casa mi tefilín son cosas concretas que me ayudan a recordar mi misión y a no distraerme de ella pues está dicho esto es en el libro de isaías dios hace acampar el ángel su ángel alrededor de aquellos que le temen y los salva berich rahmana de si ayán demos gracias al misericordioso que nos ha ayudado alajot mezuzah capítulo 6 alajat 13 es la última alajah del rambam en hiljot mezuzah cuál es el propósito de estos signos no es atraer la berajah de la sefirot no es atraer la buena energía la buena vibra no es ser recordatorios físicos